Antes de comenzar con el video tengo dos cosas que anunciar. Estoy haciendo una colaboración con mi server Discord. Si eres artista y quieres participar, simplemente únete a mi server que tienes el link abajito en la descripción. Médete al canal de anuncios y allí le das click a los mensajes fijados y tendrás el único mensaje donde podrás ver lo que tienes que hacer para participar. Y lo segundo es que esta semana se estrenó el primer capítulo de Animorphos, un podcast que estoy haciendo con Cryptidaura, una artista y muy buena amiga. En el podcast hablamos sobre todo tipo de temas sobre este mundillo de la animación. En el primer capítulo hablamos sobre si Haida es un sim o no. Así que si encima te gusta Gareksuko, pues tienes que verlo sí o sí. Si quieres verlo tienes el link en la descripción y también aquí al ladito en la esquina. Ah, y bueno, este video tiene spoiler de la tercera temporada de Gareksuko, así que si no lo has visto todavía, sal, sal de aquí compa, por favor. Este 2020 ha pasado como un puto tren volviéndonos mierda a cada uno de nosotros. Pero mientras andaba en ese vórtice de sufrimiento pensando en todos los eventos que me perdí por culpa del coronavirus, a mitad del año pensé... Bueno, ¿y a Gareksuko? Juré que iban a retrasar la tercera temporada, pero el mes pasado la anunciaron faltando menos de un mes para estrenarla. Y maldición, el hype fue real. Me la vi en una sola sentada y... Le soy completamente honesto, me gustó, pero me dejó un sabor agrio en la boca. Hubieron dos cositas que sin lugar a dudas no me gustaron para nada. Una de ellas es obvia, pues o sea, ahí la puse bien grande en la miniatura. Pero lo primero es un poquito más sutil. Vamos a ver, ya lo hablé en mi video pasado sobre Gareksuko. Este anime, además de ser una sátira a la vida laboral de oficina, creo que en parte es una crítica a la cultura social que existe en Japón en cuanto a las relaciones. Pero, y ojo con esto que simplemente soy yo asumiendo, siento que cada temporada trata una parte diferente de la vida de Gareksuko. La primera temporada fue sobre sus gustos y cómo lo ocultaba de su vida profesional. Ya saben, eso de ocultar tus hobbies en un ambiente laboral. Joder, hasta yo pasé por eso en mi primer trabajo. Duré como que unos tres meses ocultando que tenía un canal en YouTube, porque para aquel entonces mi video más nuevo era uno hablando sobre trapitos. Y bueno, no tengo ni por qué explicar el por qué yo no quería que mi jefe o algún compañero de trabajo viera ese video. La segunda temporada trató sobre los ideales. Gareksuko por fin consiguió una pareja estable y que le podía conseguir un buen futuro, pero Tadano no compartía los ideales de Gareksuko. Mejor dicho, su visión con el matrimonio. Y a pesar de que consiguió lo que tanto buscaba, se dio cuenta que si sus ideales no sería realmente feliz. Lo que nos lleva a la tercera temporada, que creo, y ojo al creo, todo esto es enteramente desde mi punto de vista, la tercera temporada trató sobre el sentido de pertenencia. ¿A dónde pertenece Gareksuko realmente? ¿A su ambiente laboral de oficina promedio? ¿O al mundo de las idols donde podría llevar su hobby a niveles más profesionales? Vemos como tanto Manaka como Gareksuko en escenas paralelas hablan con sus jefes de cómo CEO TM se vuelve a apurar eventualmente dejarían el trabajo actual que tienen. Y claro, a pesar de lo maravilloso que suena dejar tu trabajo de oficina por seguir una carrera que te apasiona, ya vemos cómo Gareksuko se vio envuelta en una de las situaciones más oscuras que hemos visto en el show, con su stalker que lo odiaba. Y, ok, se entiende perfectamente que no siguiera en ese mundo de las idols después de todo lo que le pasó. Pero aquí viene uno de mis problemas con esta temporada. Se está repitiendo mucho que Gareksuko termina en el mismo lugar donde comenzó. Es decir, pareciera que después de cada temporada volvemos al primer capítulo de la primera temporada en todos los sentidos. Tanto en la vida laboral de Gareksuko como en su vida amorosa. Y la verdad es que los motivos para que esto pase son jodidamente entendibles y hasta bien logrados. Pero el problema es que esto de ver todas esas trayectorias en estas últimas temporadas, desde su relación con Tadano hasta su carrera como idol, para que al final volviera al principio sin ningún cambio aparente, es un poco frustrante. Y ya, después de dos temporadas donde repiten esta fórmula, como que una cuarta temporada donde terminemos igual siento que ya sería demasiado absurdo. Ahora vamos con algo que personalmente me enfado un poco y esto es el tema de relación de Haida y Gareksuko. Y otra vez, repito, siento que la forma en cómo la serie trató toda esta parte fue muy buena, pero se los digo de una muy buena vez. Haida no debería ser nombre de Gareksuko. Si bien son esa pareja que la serie se nos apunta con un dedo para decir son tal para cual o deberían estar juntos, con esta temporada aprendemos que pues no, simplemente no. Y por varios motivos, pero creo que el más grande es que Haida no está enamorado realmente de Gareksuko. Haida está enamorado de su idea sobre Gareksuko. Un crush imposible que lleva desde hace cinco años. Cinco años donde realmente se demuestra que no la conoce del todo. Toda esta temporada trató sobre eso, sobre Haida llegando a términos con eso de que realmente Gareksuko no es quien piensa que es y tratando de superarla. Obviamente me hubiese gustado que se quedara con Inui, pero Haida es sincero y aunque se le vio como por lo menos está allí sin intención de intentar superar a Gareksuko, aún así todavía quedan sentimientos por ella. Y por desgracia para sí mismo, Haida es lo suficientemente honesto como para no comprometerse en una relación sin estar 100% seguro de que superó a Gareksuko. Y maldición, esa escena donde la atacan y Haida la salva, pero aún así se desespera pensando que la sangre que había era de ella. Básicamente ignorando todo lo que sucede a su alrededor, solamente concentrándose en lo único que le importa en ese momento y es ella. De verdad que esa escena fue judidamente bien lograda porque creo que no hay mejor forma de ejemplificar esa pequeña chispa que en cualquier momento puede estallar que es ese crush de Haida por Gareksuko. Pero miren, el problema es que porque una persona te guste, es más, me atrevo a decir, aunque ames a esa persona con locura, no significa que solamente por eso deberían estar juntos. Ya hemos tenido más que suficientes pruebas de lo enamorado que está Haida por Gareksuko, tanto nosotros la audiencia como la propia Gareksuko, pero aún así ya van dos veces que Gareksuko lo rechaza y esta última fue un rechazo más claro y directo imposible y se lo dijo en su cara. Haida está idealizando a Gareksuko, realmente no la conoce y aunque piense que sí lo hace o lo haga, Gareksuko simplemente no quiere estar con él en un plan romántico. Y por favor no me vengan con la mamá de que del amor al odio solamente hay un paso. Miren, todo esto me frustra tanto porque me recuerda un poco a lo que pasó con Haida Made Your Mother. Con esa serie teníamos a Ted y Robin que fueron el ejemplo perfecto de dos personas que estaban destinadas, entre comillas, a estar juntas, pero que simplemente no fue así, no sucedió. Joder, todos los capítulos que tocaban ese tema en específico eran perfectos porque enseñaban de una manera cruda y real el cómo hay amor es que no están destinados a ser reales pase lo que pase y cómo debemos lidiar con ese hecho y aceptarlo y seguir adelante, duela lo que duela. Y en serio, sé que suena un poco tonto y hasta cliché cuando lo explico, pero de verdad que esta serie está a otro nivel en cuanto a este tema. ¿Pero qué pasó? Mandaron toda la maldita mierda con su final tan basura donde después de cuánto, como ocho malditas temporadas te dejan un final que insinúa claramente que el muy weón va otra vez a intentar una relación con Robin. Prácticamente mandando a la mierda todo lo que vimos en la serie y todo el mensaje que trató de darnos. Ay, siento que ese es el caso de Haida y Rexuko. Siento que la serie nos está enseñando cómo hay parejas que no están destinadas a ser y por más que haya amor de una parte no se puede simplemente forzar las cosas porque sí. Por eso creo que realmente que Haida y Rexuko queden juntos al final de la serie me parece una horrible idea. Me parecería un Hard I Met Your Mother 2 y eso ha sido todo chicos y chicas espero que el video te haya gustado sé que este es un tema que tiene mucho debate siendo un poco, esto es una opinión que tengo es un poquito impopular pero quisiera saber la tuya primero, ¿qué te pareció la temporada? ¿te gustó mucho? ¿sientes que estuvo más floja que las demás? ya yo te dije lo que pienso siento que eso eso del final me echó un poquito para atrás ¿qué piensas sobre la relación de Haida con Rexuko? ¿sientes que podrían desarrollarlo mejor? ¿sientes que están bien ahorita? ¿los ves un futuro junto? ¿no lo ves para nada? y nada más te recuerdo que tienes mi Twitter donde publico memes muy de pingas como, no sé, este que vas a ver acá mira, mira, mira Sin Hechas se murió acusando a Michi y justamente en donde comenzamos la segunda partida saboteó la vaina para no apretar el botón hermano, hermano si tú saboteas no puedes apretar el botón entonces como que si nos morimos verga, viste, viste bien hecha, carajo vámonos esto es por ti, mi amor vámonos, vámonos, vámonos 12 segundos después bueno, el que acá será, pues ¿pero por qué yo? espera, espera Rexman, ¿cuáles fueron tus últimas transmisiones? te tardaste hijo de esa puta ustedes son huevones y medio huevones y también mi server en Discord donde estamos haciendo la colaboración esta que está muy buena por favor, si eres artista de verdad te recomiendo que te unes al server que está abajito en la descripción y como siempre chicos les ha gustado si te habrá más contenido un abrazo nos vemos en la próxima adiós chau